Una nueva denuncia penal en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia. Deshonora por parte de su ex empleada doméstica, Gisela Peraza Villa. El abogado de la demandante, Juan Antonio Ortega Luna, explicó que la denuncia es por la divulgación de un audio en la que el ex mandatario expresó tras Salir de prisión, ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada, ya estoy libre, cabro, circula supuesto audio de Guillermo. Padrés señaló que se trató de una amenaza en contra de Peraza Villa, quien dice lo conoce muy bien luego de vivir prácticamente con su familia durante un periodo de nueve años. Dentro de esta denuncia hay una narración de los hechos. Se desprende cronológicamente como sucedieron los hechos cuando ella estuvo detenida por cuatro años y aparte que fue golpeada, torturada. Desde antes de detenerla, cuando estuvo detenida y ya para salir le sembraron la droga. Eso fue debido a una amenaza del mismo ex gobernador que cumplió, abundó, Ortega Luna indicó que también hacen responsable a Guillermo Padrés de cualquier cosa que le pase a Gisela o a su familia y que en caso de que se le acredite el delito podría perder la fianza para volver a llevar su proceso en la cárcel. En cuanto al estatus de la primera denuncia, por tortura y privación ilegal de la libertad comentó que están por integrar algunas indagatorias para que posteriormente el juzgado. Peal emita las órdenes de aprehensión de las personas involucradas a las cuales encabeza Padrés Elías. Funcionarios municipales denunciados por otra parte, el abogado comentó que solicitará una reunión con el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, FAS, para que dé explicaciones sobre él porque no se han girado órdenes de aprehensión en contra de actuales funcionarios del ayuntamiento. De Hermosillo, indicó que se trata de dos personas que eran funcionarios estatales en la administración de Guillermo Padrés, periodo, en la que hicieron una serie de desvíos de recursos públicos y tomaron atribuciones que no les correspondían, yo no puedo mencionar nombres de momento porque es una investigación que se está haciendo ahorita, son denuncias que ya se habían interpuesto. Entonces tienen los elementos, las pruebas idóneas para ejercer la acción penal, pueden judicializarlo, el Fiscal Anticorrupción tiene los elementos necesarios para hacerlo, pero no lo ha hecho, finalizó. Política Padrés Alpán, solo si demuestra su inocencia justicia EU, solicita extradición de exgobernador interino de Coahuila.